Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidado y en el alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad De tu voz oí palabras rientas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Aquel amor que nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no siento sufrir ¿Quién sería de mí? ¿Quién está a mí? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro corazón Y por qué pasa el tiempo más te amo Porque tú me entregaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón En aquel amor que nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Quién sería de mí? ¿Quién está a mí? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro corazón Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro corazón Que exista siempre nuestro corazón Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Ay amor, justo a mi edad Justo a mi edad me vengo a enamorar de ti Justo después de haber sufrido tanto Tengo el sabor aún de viejo llanto Y el miedo absurdo de una derrota más Justo a mi edad me vengo a enamorar Cuando ya estoy pisando en el ocaso Si padre soy de todos mis fracas Si padre soy de todos mis fracasos Y el miedo a mi edad Si yo soy de todos mis fracas** Si ya estoy viejo para ti mi amor Loca ilusión de los cuarenta y tantos, un miedo atroz por ti me va ganando, mas la ilusión se aferra siempre más. Acobardado por tantos desengaños, a veces vida no quiero despertar, por Dios te pido que nunca me hagas daño, porque si lo haces no me levanto más. Por Dios te pido que nunca me hagas daño, porque si lo haces no me levanto más.